Esta nueva cita es unas vistas desde las azoteas de amigos míos. Pedí por Facebook ayuda de quien me podía prestar una vista que no fuese desde mi casa, que la llevo viendo 30 años, y se ofrecieron un montón. Entonces, pues era por darle un aire nuevo, una perspectiva nueva, que no sea lo típico de la ciudad, sin punto de vista más alto. Y es eso, la idea es, la gente sube a atender a las azoteas, y yo voy a querer tender los cuadritos, porque van expuestos entre las palmeras en frente de San Francisco, con un cordelillo, y va aquello preparado como si fuese una azotea. Entonces yo voy a tender mis cuadros. Si los hecianos van al arte, el arte va a ir a los hecianos en este caso. Exacto, yo siempre voy dándole vuelta, porque es difícil acercar a la gente a los museos. Entonces, pues, qué entorno más bonito que la plaza de España, ¿no?, de Ecija. Y quieran o no, por allí hay mucho paso, ¿no? Y si se encuentran con algo cultural, con un evento de este tipo, pues mira. Y si aprecian la pintura y les gustan, pues yo los invito a que se pasen. El sitio, el marco es incomparable, vamos. Yo creo que se va a crear una especie de microambiente allí en la plaza de España para que la gente se asome precisamente a ver esas panoramas. Exacto, además de la palabra asómate, yo he querido... Las palmeras forman una especie de cuadradito, una especie de habitación, y voy a poner las obras mirando hacia adentro, para invitar a la gente a que entre dentro, ¿no?, de ese espacio que se crea. Así que yo creo que sí, que puede ser una idea bonita. ¿Cuántos cuadros van a ser? 16, no es por nada, hubiese querido más, pero el espacio es un poco reducido. También el tiempo, la lluvia, tal. Yo siempre, yo soy pintor de aire libre, lo que pasa es que en este caso no hay ni uno pintado al aire libre, son todos de fotografía. Y bueno, y acrílico, de pintura acrílica. Otras veces hago mixta o óleo, pero esto es todo acrílico, que también ha sido un reto, porque el acrílico seca muy pronto, hay que pintar mediante capas, utilizar una técnica más plana, ¿no? Entonces ha sido complicado, pero bueno, era un reto que yo quería asumir, y vamos a ver, yo creo que sí, que ha salido bien. ¿Recordamos fecha y hora, si te parece? Pues la fecha, la inauguración es este viernes 27 de mayo, y va a estar sábado y domingo. El viernes 27 se inaugura a las 7 y media de la tarde, supongo más o menos hasta las 10 de la noche, y luego el sábado ya por la mañana, de 10 a 2, y de 7 de la tarde a 10 de la noche también, el domingo igual.